Música Buenas a todos chavales, bienvenidos a este nuevo vídeo, nueva serie para el canal que va a ser con México en el Mantegans, el nuevo DLC que ha salido de hecho hoy Y es en este momento en el que he podido acceder a él, no he podido acceder antes, así que sé que muchos, a veces está el 25 Oye Cruzado, ¿por qué no has subido vídeo del Mantegans? Y yo todavía no tengo la clave, de hecho me ha sorprendido que otros youtubers pudieran sacar el juego como tal Pero es cierto que Parados suele sortear DLCs y demás para que youtubers de hecho de cierto límite puedan promocionarlo antes de que salga O sea, no sé si había que hacer algo adicional, si había que encargar algo, pero no he hecho nada de eso, si es que había que hacerlo Y ahora es cuando estoy pudiendo acceder a él, así que siento no poderlo haber traído antes y seguramente esta campaña estará en mil sitios Pero mi canal es mi canal, el de otro es otro, ya que cada uno haga su campaña, yo haré la mía y en este caso he decidido hacer un México fascista ¿Y por qué voy a hacer un México fascista? Es cierto que un México no alineado estaría guay, pero es cierto que está lo de Lázaro Cárdenas Versus el presidente, que es el que le puso ahí, pero luego, bueno, perdón, el presidente, sí, el presidente, que sería el jefe máximo Pero yo, por mi parte, no le he metido Bueno, no le quiero meter a ninguno de ellos, debido a que me tira un poco para atrás Tensión con los caudillos moderados Tensión con los caudillos, vale Es que esto, a ver, sería tensión con los caudillos moderados Estaría cinco, el general, tal, y los caudillos que lo apoyan, está protegiendo celosamente su influencia Si interfieren con el gobierno puede que tengamos que tomar cartas en el asunto A ver, yo quiero tirar hacia un gobierno fascista porque ya hice el comunista Y sintiéndolo mucho, pero un México democrático Sé que va a ser más una partida, entre comillas, aburrida Porque no va a ser un México unificando todo y demás Aunque luego es cierto que están los sinarquistas y demás Aunque bueno, tenemos también la Legión de Cristo Esto, Apoyo Democrático Diario Porque luego tenemos lo de Revolución Institucional Y el Partido Democrático Segundo fundador de México Plutarco de Calles Que sería, es que Plutarco de Calles es justamente Bueno, era Plutarco Enrique Calles o algo así, no me acuerdo ahora mismo Pero es el que puso a Lázaro Cárdenas Y Lázaro Cárdenas, pues Cogió, le echó al tío Nacionalizó los campos de petróleo Y bueno, no entró en guerra Porque Estados Unidos en ese momento ya estaba en la Segunda Guerra Mundial Y es cierto que luego México apoyó mucho a Estados Unidos Apoyó al Reino Unido Apoyó, bueno, a los aliados en general Porque si no, vamos Se comió una invasión para asegurarse Algo como le pasó al pobre Irán O sea, que se partieron entre la URSS Recuerda que la URSS era un poquillo ahí Y luego el Reino Unido, ese poquillo Y, vale, estaba mirando No, vale, no, eso nada Pues, he decidido He decidido mejor hacer el México fascista Por el tema de las invasiones y demás Aunque, bueno Realmente creo que todo el mundo podría Pero El único gobierno Ah, porque es Apoyar a los republicanos españoles Veteranos falangistas Vas que se puede Pues sí, vamos a hacerlo para ir Aunque es cierto que Apoyaron más a los republicanos Con el petróleo y demás Realpolitik Alianza hispánica Alianza hispánica Invitar a Brasil Pacto de no propaganda Plan de defensa costera Vale Pues vamos a poner el plan de Agua Prieta La revolución contra Día Y las encarnizadas luchas internas Que la sucedió durante una década Cuando las aguas se calmaron Los victoriosos generales del norte Se reunieron en Agua Prieta En Sonora Para decidir el futuro de México Se trata de una camarilla Populista De Modernizadores Y secundilizadores Una conferencia De caciques Que se reparten el botín Como si fueran bandidos Según se mire Sin ningún efecto Más que 5 de estabilidad Luego tenemos aquí Investigación Ya sabéis que siempre tiro Por acá Aunque bueno Habría que ver ahora El tema de lo naval Porque han añadido Lo de las minas Pero uff Ahora que lo veo Lo naval ha mejorado muchísimo Torpedo Luego Muy bien Han añadido antiaéreo Para los barcos Eso era algo que se necesitaba Conversión de cubierta Casco de portaaviones Vale 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 O sea Ya no es Permite 6 tubos Vale Esto Ahora Es que Ya tendríamos que mirar A ver como va Lo de los barcos Pero tela A ver como Nos lo montamos Esto ha cambiado Un poco Sistema básico Control de disparo Permite director de tiro Uff Pues Hasta que me pueda meter Con el nuevo funcionamiento Pero bueno Vale Vamos a tirar al segundo También tendré que ver Cómo se hace lo del fuel Pero bueno Yo Siempre tiro al civil Combustible Combustible actual Economía civil Bueno Vamos a ponernos primero Con Fábricas civiles Esto Ahora el ejército Vamos a coger Todas las tropas 21 Creo que lo voy a dividir En dos Pero igualmente Creo que mejor Ah si Vamos a ver Este hombre Le metemos Hacia el norte Este Por el sur Que se yo A este mismo Y De general supremo Lo sabía Lazaro Cárdenas Vale Pues Tenemos Todo listo ¿No? Si Esto Nada División de infantería Necesitamos refuerzos Equipo de infantería A ver A ver Que producción Tenemos Creo que voy a quitar El apoyo Aéreo Porque voy a meter Uno más Hombre Realmente Un poco da igual Lo de los convois Pero venga Tiremos Pues a ver Con la tasa De producción Actual Llenará La capacidad De combustible En 2,6 Armada Consumo Actual Cera El día Consumo Máximo 321 Día Vale Justito Uy Esto también Lo han cambiado Nivel de cesar Permitido Evitar Bloqueado Bien 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 O sea Podemos decidir Por donde pasan Las rutas comerciales Eso también Está bastante bien Pues Voy a tirar Para el fascismo Porque vamos a hacer eso La legión de cristo Cruzada contra El ateísmo Tiene la espiritualidad De estado católica Apoya 40 Vamos Que nos vamos a meter Con los sinarquistas Luego lo de apoyar En general No sé Será apaciguado Será neutralizado Es más Disponible Como Jefe del ejército Experto en ataque Desachetar Tensión Privatización Finalización Financiera Reforma Entonces Royal Dutch Esto es lo que decía Lo es Compensación Esto es lo que le hicieron Compensación de México Oh no Ahí veo El reventísimo Pascual Díaz Y Barreto Arzobispo De Ciudad de México Ha fallecido hoy A los 59 años Con motivo de Colitis Su legado Es una oposición Firme a las políticas Socialistas Del gobierno Y unos intentos De transigencia Para poner Ponerle fin A la guerra Chistera Bueno Bueno La guerra Chistera Fue la que hubo Del estado Contra Contra La iglesia O sea Fue algo Interesante Y fue por Querían crear Un estado laico Algo por estilo Sus sucesores Luis María Martínez Reformador Social Y amigo Personal Del presidente Cárdenas Hostia Es probable Que el papa Lo haya elegido Para preservar La paz Entre la iglesia Y el gobierno De México Hostia Tú Presidente Amigo De Cárdenas Encima Resquies Sin pis Asertiva O Arden E infierno Traído Pues Sin tirar Mucho Voy a tirar Más Por iglesia Asertiva Aunque Puede tirar Todavía Más Lo digo Porque Por iglesia Influyente Viene Consumo Estabilidad Vale Eso me gusta Vamos a hacer El estado Católico De México Vamos a liarla Y o el botón De X Los problemas De 10 días Se guardan Eso es muy bueno Plan de agua Prieta Pues no sé Por qué tirar Soldaderas Pues vamos a poner Legado Legado de la revolución Ejército Politizado Politizado Por ejército Revolucionario Y así nos ponemos El legado De la revolución Viva la revolución Mexicana Huevón Mamá huevo No es broma Es broma Vale Vamos a tirar Yo creo que la velocidad 5 Porque aún no ha empezado Los chachis O sea No vamos a ponernos Eso Y ahí vamos a ir A recuperar El imperio Señores Pero ahí Con el fascismo Revolución Revanchista Hostia Que me dices No sabía No sabía Que tiraban Ahí Muy para Para ese lado A ver si la guerra civil aguanta La remelitalización De renania Reforzar el imperio Es que el árbol Tampoco lo he visto Defensa global Moción de censura Mantener el rumbo O un cambio de rumbo O los camisas negras De Inglaterra Me gusta Aunque lo del partido del rey Con Walt Simpson Dios salve al rey El sol nunca se pone Unir al mundo A los ajón Adelantarse a la Amnistra Estratégica Jolín Si tienes de todo Ahí Liberar el hogar De Mars Jolín Es que tienes de todo Esto me está Cada vez Me gusta más El home 4 O sea Todo lo que tiene Nuevo Y Estados Unidos Que tendrá Ahí Seguir adelante Con el Newdale A Antiguizar el sueño americano Además Alianza en Pía Agua se puede A Chido León de la revolución Tal vez Han lesionado México Pero me da rabia O sea ¿Por qué No Tienes el espíritu nacional Lo de estado católico A mi me tira eso Lesion fluyente Quizá Oh Es verdad Ahora que lo piensa Bueno Mira Vamos a ponernos A ver Cambio de poder político Gracia La sombra de calles Apoyo Diario Neutrales Si Plutarco Calles Pierde su influencia Por todo el país México Se sumirá Todavía más En el caos Él ha creado La administración Deportes Ortiz Rodríguez Y ahora Cárdenas Sus enemigos Políticos Lo castigan Con el apelativo Del jefe máximo Como si fuera El líder De unos bandidos La realidad Es que Calles Está en solo Un viejo Estadística Que desea Lo mejor Para México Perderlo A estas alturas Vale Cambio de calles Por Plutarco De calles Y el otro Es exiliar No vamos a poner Al jefe máximo O sea El poder De la corrupción Señores El poder De la corrupción Ejército revolucionario La revolución mexicana Triunfó Gracias a héroes Y patriotas Que necesitaban De nuestra parte Para asegurar La independencia Del país Si señor Ahí echando A los corruptos De México Ahí Por los revolucionarios Vamos O sea Todo el mundo Recuerda Zapata Vamos Si es que Hay que Tanto Aquí Vamos Baquina Herramientas Segundo Tratado Naval De Londres Firmado Francia Italia Japón Esto Lo leo Las delegaciones De Gran Bretaña Francia Italia Japón Y Estados Unidos Se reunieron En diciembre De 1935 Para hablar De la renovación Del primer Tratado Naval De Londres Que restringía El número Y el tamaño De los cruceros Y los submarinos Las negociaciones Fueron subiendo De tono Por la guerra De Italia En Etiopía Y por el deseo De Japón De que se le Conseguía igual Que Gran Bretaña Y Estados Unidos Ahora las negociaciones Han concluido Y las naciones Firmantes Han acordado El límite De tamaño De los atorazados De los portavienes Con la esperanza De evitar Otra carrera De armamento Que las arruine Todos Más dinero Para el ejército Es que no he pensado En esto Hay algún Retomente Excluyente Con los camisas rojas Eso se cambia De ejército Revolucionado Para militares De derechas Esto vendría bien Porque ahora mismo En la UNS Lo de Unión Nacional Sin arquistas Vamos a tener Una bascala En el poder Señores Hay Abascal De hecho Como se llame Bueno Es Salvador Abascal No es Santiago Abascal Caducidad de evento Rebelión de cabodillos Por dios No me hagas ahora Esto Pues después del jefe máximo Anda voy a ponerme A negociar aquí Con los corruptos Vale Empezó la guerra civil Venga Banco nacional El Banco de México Se fundó en 1925 Para reconstruir una economía Destrozada por la guerra civil En nuestro Prestamista En última instancia Distribuye el dinero E invierte en todo tipo Y invierte en todo tipo de empresas Por el bien Vale Pues vamos a tirar Porque no quiero Lo de Lo es moderada No quiero que esté alta Quiero Que se Ay Ay Demonios Jolín Creo Sin querer Y todo Porque quería mirar A ver Apoyar Esto Es Vale Debería Al sector Bancario Será Partido A la revolución Este Vale Tiremos A ver Esto A ver Mezcan Escagar La tierra Perseguir Al clero Escuchar Campaña Propaganda Propaganda De guerra Naciones políticas Problemas militares Es que este Es el que Tengo problemas Habrá que tirar Rápido Estabilidad Explotar Con Calles Calles Fue Presidente En 1924 En 1928 Pero Siguio Ejercice Una gran influencia Sobre el estado Mexicano Gracias a su poderosa Red de apoyos Vale Sus enemigos Políticos Están En el uso De su operativo Estudio Que le insistía Que eso Era Un estadista Y Que daba consejo Por el bien Del país Que jodido Que jodido El tío Finalizar la reforma agraria Los hombres Los hombres Con conexiones Con conexiones Política Poder Llevan mucho tiempo Buscando el programa De reforma agraria Un granjero rico Que se apropia De los terrenos Públicos No ayuda En fortalecer Bueno Juegos olímpicos Un granjero rico Que se Bueno De hecho Voy a bajar La velocidad Un poco Para ir Más A ver Un granjero rico Que se apropia No ayuda A fortalecer O unificar México En su lugar Esos terrenos Deberían venderse Al mejor Postor Puede que los Terratenientes Abusen De sus Arrendatarios Pero eso Es un problema De las cortes Modelada Cambia Por tensión Baja Vale Privatización Para esto Lo bueno Es que se ha Relajado A ver Aaronsa Encarza Apoya Los neutrales Democrático José Vasconcelos Escritor Antiguo Ministro Y candidato A la presidencia Vasconcelos Los conceptos De la Región Nativa Catolicismo Y nacionalismo Civil Para tomar Una ideología Mexicana Sincretista Es partida De la reconquista De los territorios Cedidos Por México A Estados Unidos Perfecto Vicente Lombardo Este Para el comunista Y príncipe Eterro Vale Triunfo Sobre los Hechos De los padres General Militar Con London Para organizar El trabajo Sucio Ayuda Para La emboscada Que mató Al popular Caudillo Rebelde Emilio Zapata Ese tío No Ese tío No Privatización Vamos a privatizar Allá Saco Experiencia del ejército Me interesa Entonces Heroico Colegio Militar A ver si podemos Heroico Heroico Colegio Militar Vale Si es que hay tanto Que podemos hacer Ejército privado De los caudillos Bueno Privatización El sistema de ejidos Impone restricción Según el uso De que el gobierno Queda dar a los terrenos Porque el estado Debería obligar A los granjeros A subsistir En vez de trabajar En cultivos comerciales Para su exportación Podemos hacer que México Sea más propio Si nos deshacemos De las granjas Comunales Si comunales Si dejamos paso Al auténtico desarrollo Los anticuerdos Naciones de autosuficiencia Se interpongan Y bueno Ahí no podemos leer más Porque está tapado Señores Está tapado Luego Revisión del presupuesto Del ejército Banco de crédito Agrícola Que esto ya es Para aumentar El comunismo Es que lo siento Por si alguno Quería ver Un México comunista Pero ya hice la serie De primera guerra mundial Y no me parecía correcto Bueno Esto podemos dejarle Para que vaya Pero es que No sé Medio de investigación Industrial Coste de leyes Económicas Voy a andar los caudillos Baja por tensión moderada Nacionalizar tierras No Esto no Esto tampoco Si lo que quiero Llevarme de buenas Eh Venga Vamos a ponernos Bueno Si es 36 Si tenemos esto Vamos a meternos Con el mundo dragón Entonces 154 Cash Está bien Entonces Condición Elaboral De mejorada Salto Antifascistas Que quita El fascismo Pero no me gusta Eso Ya que a mi El fascismo Me gusta De hecho Está a un buen nivel Está más o menos Al nivel de la democracia Ejercito privado Apoyo bélico Encima Que esto no va a venir Perfecto 30 días Puede estar Pues Nos podemos Adelantar Pero no me interesa Mucho eso A ver Voy a intentar Voy a intentar Dejar el margen Posible Para que esto Vaya a 30 días Y luego Así Con la reducción Que tarde Que a lo mejor Tendremos un adelanto Pequeño Un 0,01 O algo por estilo Pues le damos A ver No No Tarda mucho Lo he hecho Ya está Hay 94 días Sin problemas Luego ahí Tendremos Nuevos Fusiles Y luego ya Cuando seamos Fascistas Podremos poner Ahí la economía De guerra Apoyo bélico De 50 De momento Es un 6 Tensión mundial Principalmente Porque tenemos Una tensión Mundial Pequeñita Y al final No ha hecho Falta Que les ayudemos El estado Ahí Pues bueno El PC Se va Al traste Y se va A poner El estado Español Frente A la república Pues bueno Señores Al final No ha hecho Falta Nuestra ayuda Lo he ido Por el tema Este Opinión Tal Veteran Falangistas Partido Nacionalista Revolucionario Curioso el nombre Bueno Apoyar Al general Cedillo El general Norteño Sartunio Cedillo Junto con otros Caballillos Como él Necesita la garantía De que el gobierno Respetará su autonomía La rápida centralización Del poder Con los presidentes Calles Y Cárdenas Nos ha permitido Bueno Dice La rápida centralización Del poder Con los presidentes Calles Y Cárdenas Nos ha permitido Sobrellevar Enormemente Los problemas A los que se enfrenta La nación Por lo que No hace falta Seguir mirando A los caudillos Bueno Ahora tenemos Nuevos fusiles Ejército privado De los caudillos Los gobernadores Empresarios Y comandantes De una región Suelen estar Encarnados Bajo la figura De un solo hombro Un general Revolucionario Que acumula poder Haciendo Que sus leales Su farten Nos ocupe Posiciones Influyentes De estos caudillos Son una Realidad que debemos Apoyar En vez de luchar Contra ella O sea Que es como una edad media Por así decirlo señores O sea Tenemos ahí A los caudillos Los que lo apoyan Han perdido mucho poder Pero Seguro que Intentarán recuperarlo Está curioso Firmante del tratado Vale Departamento de guerra Ley de neutralidad Firmisan Constantiam El papa Pío XI Ha enviado Una Encíclica En la que aborda La situación De México Aunque la Cristiada La Cristiada Se llama así Joder Es que el nombre Me parece muy raro Pero bueno La cristiada Se solucionó En la mesa De negociación Y las matanzas Han terminado La iglesia Sigue preocupada Por el rumbo Que ha tomado México La misma Insta Los votantes Mexicanos Apoya a los candidatos Religiosos A las elecciones Y pide que los partidos Como acción católica Absorben Problemas sociales Como la pobreza Para evitar Más episodios Violentos Por parte De los revolucionarios Venga Ahí Iglesia Influyente Hemos Mermado La represión De la verdad Fe Al restaurar La propiedad De sus seminarios Iglesias Pero todavía Queda mucho Trabajo Por hacer Si Iglesia Influyente Iglesia Influyente Vale Ahí ya Los comandantes Vas a ver Mujeres revolucionarias O Si Vamos a ponernos Los camisas doradas Ejercito revolucionario Pero es Costa de mi líder militar Velocidad de planificación Eso me fastidia Aumento del poder De mando máximo Eso ya no sé Por dónde tirar Pero bueno Tiremos Por acá Rapid Bueno este no Este Ahí Bueno Ahora Los refuerzos Lo tenemos más que de sobra Pero tenemos que meter Los nuevos equipos De infantería Desastre Giremos La humanidad Comunidad Prueba la ley De neutralidad Preguntad A ver Que le sirvió La neutralidad Fía en 1914 De la total Ha sido Vale Buscar la fuerza Del número Se ponen Frente unido chino Y el desastre Pues Ley de neutralidad Cada vez parece Más que la que la guerra Se desatará en Europa Durante la gran guerra Las empresas estadounidenses Vendieron grandes Cantidades de armas A los aliados Y son muchos Los que creen Que Estados Unidos Solo participó En la guerra Para garantizar El pago De esos envíos En vez Esta vez Nadie sacará Rédito De la guerra Es que lo estaba viendo Ley de representación De los sindicatos No pero Es que pone Ley de neutralidad Y ahora Intervención en Asia Que me dices Que me dices O sea Vamos A intervenir A saco ¿No? Que cachondo Estados Unidos Es que me da risa Con todo respeto Lo digo Pero me da mazo de risa Aún así El árbol Como hasta ahora No me tira mucho El de Estados Unidos Pensé que estaría Distinto y mejor Pero bueno Pues vamos Hacia Bueno Los camisas doradas Cultura hispánica Sería lucha internacional Menos 10 Por la opinión de Estados Unidos O México Distinta ideología Y en el otro Garantizado Da la vuelta Globo Un auténtico Logro Pues señores Ya está aumentando Ahí en un más 20 Un más 20 Perdón Un más 10 A ver si poco a poco De más Lo bueno es que ahora Somos una Bueno La iglesia está garantizado Y lo de los militares Está solucionado Así que Estamos tranquilos Con eso Finalmente Despedirme Y espero que os esté Gustando la serie En el próximo vídeo Continuaremos ahí Con el señor Calles Y Lázaro Hasta que lleguen Los Bueno Lleguen Los anarquistas O lleguen Lo que quieran llegar Bueno Vamos a poner Cultura hispánica Más que nada Porque aquí Me pide Lo que es un apoyo Bueno Si antes Debe cumplirse Estado ateo Estado ateo Este enfoque Que se debe cancelar Si no se cumplen ¿Qué me dices? O sea Calles se convierten En el líder Del partido fascista ¿Qué me dices? Bueno Da igual Pues Pues en sí Dice Lucha internacional Por cultura hispánica Porque ahora mismo Lucha internacional Menos 100 A la tensión De enviar suministro De enviar voluntarios Si me sea necesario Bueno Que podríamos haber intervenido Pero no hemos intervenido En la guerra Pero no hace falta Ahora podemos intervenir Si queremos enviar voluntarios En alguna otra guerra Pero da igual Bueno de momento Estamos ahí tranquilitos Y a nuestro ritmo De momento Voy despidiéndome por aquí Espero que os esté gustando La serie Y nos vemos en el próximo vídeo Cuidaros Deos Vuelve Vuelve ¡Gracias! ¡Gracias!